Si no me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 26 grados durante el día, parcialmente soleado, tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 26 grados durante el día, mucho sol para que tome sus precauciones, tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 25 grados, parcialmente soleado, tendremos una mínima de 7 grados durante la noche y 10% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 25 grados durante el día, mucho sol, tendremos una mínima de 7 grados durante la noche y 10% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 25 grados durante el día, parcialmente nublado, tendremos una mínima de 7 grados durante la noche y 24% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 25 grados durante el día, soleado el resto del día, tendremos una mínima de 7 grados durante la noche y 20% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 24 grados durante el día, nuevamente un día soleado para que tome sus precauciones, tendremos una mínima de 8 grados durante la noche y 10% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Facebook como El Salmantino, en Twitter e Instagram. Está reímago, ya se cansó. De nada. ¡Gracias! 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 Gracias.